Aquí intentaremos entender cómo desatar el nudo gordiano de clima y desarrollo. Es fácil decirlo. No habrá política climática si no asociamos a ella a los países en desarrollo y al mismo tiempo los países en desarrollo no participarán en las políticas climáticas si éstas se viven como limitaciones adicionales para su desarrollo. Para entender los retos, la gráfica indica las emisiones per cápita de los grandes países del mundo y el porcentaje de estos países en la población mundial. Hemos trazado aquí una línea roja teórica pero que representa algo muy preciso, muy concreto que es las emisiones que se requerirían per cápita en 2050 para respetar una trayectoria o seguir una trayectoria donde las concentraciones de CO2 en la atmósfera se limitarían a 450 ppm. Grosso modo es lo que se necesita para permanecer en torno a los 2 grados centígrados de recalentamiento climático. En esta hipótesis hay un presupuesto global y una convergencia hacia un nivel per cápita de emisiones. Por supuesto nos dirigimos a lo que todos sabemos que es una amplitud de la reducción de las emisiones que tienen que hacerse en Estados Unidos y nuestros países Alemania, Francia, etc. Pero hay un pequeño detalle que nos interesa aquí que es que China y en breve Brasil pasarán por encima de esta línea. Es decir que en toda negociación por ejemplo sobre las cuotas de emisiones rápidamente China y Brasil serán importadores de permisos con respecto a India. Y no creemos que los políticos chinos acepten embarcarse en un acuerdo que les obliga año tras año a financiar a su gran vecino indio. Así pues hay que tomar lo que es la medida de estos callejones sin salida. Todo lo que son los razonamientos para compartir un presupuesto sobre las emisiones que es lo que acabamos de ver. Todo sistema de cuotas de cap and trade implica transferencias compensatorias entre el norte y el sur que todos los estudios indican que son superiores al 1% del PIB de la OCDE durante 40 años. O sea que nunca en el pasado se logró satisfacer o cumplir el objetivo proclamado del 0,7% del PIB para la ayuda al desarrollo. ¿Por qué hay transferencias tan masivas? Porque los países del sur sufren más que los países del norte el precio del carbono. Su despegue económico depende de sectores intensivos en la energía como el cemento, el acero, los no ferrosos, la petroquímica. 50 euros de tonelada de precio del carbono duplica el precio del cemento en India. Para ellos el efecto de propagación, los costos en todo el periodo de producción son más elevados que aquí. Y además señala el coste de la infraestructura y también a la capacidad de la industria exportadora. Y por último, el coste de la energía que sea mucho más elevado va a recaer en las capas medias emergentes de estos países que cuando están saliendo de la pobreza se verían impedidas realmente de hacerlo porque hay un coste energético demasiado elevado. No significa que no puedan rodear estos obstáculos, superarlos, pero hay que ver cómo. Lo podrían hacer con medidas de acompañamiento que son posibles, salvo que deberían poderlo hacer a un ritmo que quizás no sea compatible con sus requerimientos políticos internos. También podemos apostar a la generosidad del norte. Los economistas llaman esto transferencias compensatorias, pero hoy no creo que países como Alemania, Estados Unidos, hagan transferencias en dirección a países tan poblados justo cuando constatamos una transformación de las relaciones de poder geoeconómicas o geopolíticas. Hoy, por ejemplo, hay capitalistas indios que poseen las empresas siderúrgicas. E incluso en los países en desarrollo no habría unidad porque China, por ejemplo, se vería obligada rápidamente a financiar a un país como India y, lógicamente, a los países africanos. Una pregunta después de este diagnóstico un tanto negativo. ¿Por qué, pese a todo, podemos pensar que los países emergentes o estamos seguros de que los países emergentes quieren una política climática? Pues bien, ante todo, tienen una verdadera percepción de la amenaza. Crecimiento de los desiertos, transformación de los regímenes hídricos, del origen de las lluvias, que están en el origen de las lluvias, multiplicación de las zonas que se vuelven inhabitables porque los picos de calor son demasiado recurrentes, demasiado largos, demasiado fuertes. Y también la verdadera percepción de grandes países como China e India de los riesgos de la geopolítica de la energía a lo largo del siglo XXI para lograr paz en el mundo, puesto que la energía ha sido y sigue siendo y seguirá siendo una fuente de conflictos por el acceso a las fuentes de energía fósil. También está la reducción de la contaminación atmosférica local, la contaminación urbana, muy importante, y de una manera positiva el hecho de que se dan cuenta de que hay una frontera de innovación de bajo carbono, de la cual ellos podrían aprovecharse y ya no ser seguidores, sino ser líderes. También tienen conciencia de que están construyendo en 20 o 30 años el grueso de su infraestructura y que entonces van a bifurcar a un tipo preciso de desarrollo, más o menos mimético con respecto al nuestro. Tienen conciencia de que este desarrollo se hará en un contexto de tensión en torno a la energía y los recursos y que por lo tanto quizás se encuentren atrapados, entrampados en un desarrollo dualista porque no podrán ofrecer este modelo de desarrollo a toda la población. Al mismo tiempo, hay escenarios que se hacen en este sentido por los científicos de estos países sobre el hecho de que quizás podrían bifurcar hacia un desarrollo más inclusivo donde no haya una dispersión entre ricos y pobres, ciudad y campo. Y para ello, rápidamente, su política de infraestructuras en transporte, construcción, infraestructuras tendría que mejorarse en zona rural. Un bajo carbono les ayudaría porque les permitiría reorientar el ahorro nacional que hoy tiende, incluso en esos países, a la especulación inmobiliaria o si no, se coloca en extranjero. El interés es que este ahorro se reinvierta en esta infraestructura y quizás la política climática podría contribuir a ello. La significación del cambio de paradigma de Cancún es importante porque en Cancún se adopta la idea de que el principio es el acceso equitativo a un desarrollo con bajo carbono. Jugando con políticas de precios es imposible porque no son precios del carbono a 50 o 60 euros, lo que aminorará el ritmo de las dinámicas urbanas en estos países. Se necesita una acción precoz para redirigir las inversiones hacia la infraestructura, incluso en ausencia de una señal de precios fuerte. La redirección de las inversiones es esencialmente una cuestión de orientación de la financiación. Y también el principio de responsabilidad común, pero diferenciada, en el que los países del norte se comprometieron a financiar un fondo verde para el carbono para las próximas décadas. Y esto es gracias a financiación pública, pero será insuficiente para hacer este redireccionamiento. Pero por lo menos es un primer paso que todos los países en desarrollo esperan. Lo que hay que extraer de todo eso es que los países en desarrollo son cada vez más conscientes de la necesidad de controlar el cambio climático. Están esperando propuestas creíbles de los países desarrollados. Y el último detalle es que los intereses de estos países no son tan convergentes como se cree, sino que están atravesados por contradicciones internas. Pero la experiencia demuestra que son perfectamente capaces de reencontrar una unidad contra el norte a la hora de pedirle al norte que sea serio en estas propuestas. ¡Suscríbete al canal!